Bienvenidos a ND Noticias. En informaciones nacionales, el presidente de Amcham se reunió con representantes del comercio de Estados Unidos. En el encuentro, Alfredo Artiles promovió la extensión del régimen preferencial único para Nicaragua, que vence a finales de este año. Mujeres volvieron a protestar contra la reglamentación de la ley 779. Las manifestantes rechazan la invisibilización de la cantidad real de femicidios ocurridos en el país. En internacionales, en Brasil, un hombre tomó de rehén a un trabajador de un hotel y lo vistió con explosivos. El secuestrador exige la aplicación de una ley y la extradición del italiano César Ebatizzi. En deportes, Zlatan Ibrahimovic no jugará contra el Barcelona este martes. El delantero sueco del Paris Saint-Germain tiene una lesión en el talón y no podrá enfrentarse a su ex-equipo. En fama, George Clooney y la abogada Amal Alamuddin celebraron su boda civil. El sábado ya habían realizado una ceremonia simbólica en Venecia, junto a celebridades, autoridades e importantes abogados del mundo. Para informarse de estas y otras noticias, puede ingresar a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.